Para un dibujante de manga aquí en España es el mayor premio al que se puede optar realmente al mejor reconocimiento. Si te reconocen desde Japón tu valía, nos llevaron allí, nos dijeron de hacer series, te querían que publicáramos, que éramos un mangaka, un japonés diciéndote tú eres un mangaka, pues como ya lo valgo, ya me lo creo y nos dio valor y seguridad. Hay veces que me encantaba hacer los stories, porque el alma de la historia, la narrativa, la expresión de los personajes. A mí me gusta cuando tengo la oportunidad de hacer el guión, cuando veo mi idea plasmada por Irene, es como que guay, es de verdad, lo que he pensado mola y mola más porque lo ha dibujado ella. Entonces pues esa parte me alegra mucho y también cuando llega al público. Hemos trabajado para Francia y Estados Unidos, a veces solo en cada país o simultáneamente y bueno, es completamente diferente. Estamos metiéndonos un poco en el rollo de los videojuegos, ahora mismo pues en una aplicación de móvil, que fuera bien, que al público, que es nuestro objetivo, pues que yo qué sé, que le dé una oportunidad al juego y tal. Algo reconocido desde aquí que le diera valor a todo lo que hacemos, que muchas veces el producto español no tiene mérito hasta que se lo han reconocido fuera. Estaría bien hacer algo que fuera reconocido desde aquí y que desde fuera quisieran cogerlo porque está súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!